Es difícil contarlo, como dejé todo atrás De lo que había logrado, me tuve que olvidar De solo así, me estoy muriendo de los nervios con tu amor Mozo si he venido esta noche es porque una profunda pena me atraviesa el corazón Caminando sin rumbo, como recibe a la vida que siempre doy a la vida Como amor Baby, mami que en verdad Yo sé que te lo vas a extrañar Es así De solo así, me estoy muriendo de los nervios con tu amor Es que lo frío se ha vacido en mi cuerpo cuando sienta tu calor Hoy es el día en que al fin tú y yo nos veremos, hay amor Esta agonía de que nunca pasa el tiempo me consume sin razón Ay Dios, que desesperación, esto me está matando, siento que pierdo el control Ay Dios, como si es mi intención, solo la quiero a ella que robó mi corazón Mira, yo siento que me adorma, mami me tocan tus brazos de miel Es como si fuera a mí, es como si fuera a mí, es como si fuera a pedirte yo Que tú seas mi mujer Mozo si he venido esta noche es porque una profunda pena me atraviesa el corazón Ni cinco mil copas calmarían el dolor que llevo dentro desde que ella me dejó Todo era perfecto, de novela, nuestra casa, un paraíso, lo que siempre ella soñó Le canté canciones por la noche, le escribí a mis poemas, pero eso no alcanzó Teniendo alambre al frente que se robó mi mujer Solo le di la espalda y el tonto me quise hacer Perdí como en la guerra un soldado de papel No sé cómo aceptarlo yo Tengo miedo a encontrarme Con mi vida destruida Quizás ya será muy tarde Sé muy bien que es muy cobarde Tengo miedo a encontrarme Y tener que ocultarme Yo quiero recuperarte Dime si será muy tarde Muchas veces pensamos que la única salida es el juicio Pero sabemos que no es así Solamente hay una salida Jesus Christ Caminando sin rumbo Me voy perdiendo a lo lejos Escuchando el vacío que llevo aquí dentro porque ya no te tengo Caminando sin rumbo Voy derecho al despecho La situación que me mata me ahoga Y cuando odio el despecho Y cuando odio el despecho No sé cómo decirle que ya me hace falta Que sufro en las noches cuando no me llama Aquí llorando por tu amor ¡Ay cómo duele, 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 duele... Ay cómo duele el corazón Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele la ilusión Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele la ilusión No, 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 no Ya tú sabes que no soy yo Caminando sin rumbo Voy derecho al despecho La situación que me mata, me ahoga, me hiere Cuando odio el despreción No sé cómo decirle que ya me hace falta Que sufro en las noches cuando uno me llama Y yo, aquí llorando por tu amor Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele la ilusión Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele la ilusión Yo sé que es difícil cuando te enamoras Y te desilusionan Pero no te apresures Dios tiene destinada el hombre o la mujer para tu vida Eso es así Esa vida me consumía el alma Sin darme cuenta me tenía trampas La flor que había en mí se marchitaba Mi corazón lejos de ti estaba Me quitaba el sueño Me quitaba el sueño Me tiraba el suelo Era mi dueño No sabía hacia dónde correr Me quitaba el sueño Me tiraba el suelo Era mi dueño Era un ciego que no podía dejar contigo Hoy me quedo contigo Si no se fui contigo No hay respuesta más grande Que el amor de usted Hoy me quedo contigo Sin decir, voy contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted No hay amor más grande que el toro I love you Jesus Solo tú eres amor verdadero Solo tú me dices lo que quiero En ese vacío que me alejaba más de ti Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño No sabía hacia dónde correr Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño Era un ciego que no podía ver contigo Hoy me quedo contigo Si no se fue contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Hoy me quedo contigo Si no se fue contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Me quitaba el sueño, me quitaba el sueño, era mi dueño No sabía hacia dónde correr Escucha señorita Los consejos que su madre usted le daba No importando el ejemplo que admiraba Yo no quiero que tú caigas a lo mismo Escucha señorita No camines por lugares de peligro No dirijas tu inocencia a un abismo 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 Es como un rosa en un jardín lleno de flores Pa' llenar ese vacío Ellos dicen que no te tienen respeto Ya tienes 28 Usas drogas pa' seguir en ese lío Ya no sabes cómo aguantar el desprecio En tus ojos se aprecia el olvido Valórate mujer Que no accedan fácil a tu piel Eres como rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer Que no accedan fácil a tu piel Eres como rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Oiga señorita Solamente una persona Puede llenar ese vacío que tú tenías ahí antes Solo déjalo entrar Su nombre es Jesucristo Tú lo sabes Valórate mujer Que no accedan fácil a tu piel Eres como rosa en un jardín lleno de flores Hoy ya te ven crecer Corazón Corazón En un mes Te busqué Te busqué Y nunca encontré tu amor Ya perdí El juego entre los dos Dime tú Si es que ya te podré olvidar No sé tú Pero de mí no vas a escapar Lo de nosotros se acabó Y ya no hay más nada que hacer Ya que te quise tanto Me dañas mujer Aunque ya no lo quiera Perdí tu querer Ay amor, 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 amor Me duele tanto Ay amor, amor, amor Me está matando Yeah No sé por favor De mi corazón Oh, 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 oh Hay tantas cosas que yo quiero agradecerte Es el primer momento que comienza quererte Ay, 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 ay Hay tantas cosas que pedí cuando no estabas tú Varios momentos de dolor pero llegaste tú Te doy gracias Te doy gracias Porque viste tu vida Te doy gracias Me viste tu alegría Te doy gracias Sin fin no te quedaría Te doy gracias Tú eres mi melodía Hay muchas cosas que yo no puedo entender Oh, 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 oh Como tu amor tan grande pudiste ofrecer Repita Enviaste a morir a tu hijo Gracias Esa fue la prueba más grande que no esotte Es que tu amor ya no viene de fin Te voy a hacer 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 Te doy gracias ¿Por qué viste tu vida? Te doy gracias Me viste tu alegría Te doy gracias Sin fin o sin cariño Te doy gracias Tú eres mi melodía Ok Ok Oh yeah Te doy perdón Oh 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 Yeah yeah Oh no Aunque peleamos varias veces El verdadero amor Si permanece Aunque queríamos Herirnos Mi corazón se lleva contigo Aunque peleamos Varias veces El verdadero amor No desvanece Sin importar que me Dijeras Doña de mi vida Tú eras ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que no te veo Te necesito Te necesito Quiero que vuelvas Tu partido me dolió Y me rompió el corazón Te necesito Quiero que vuelvas Ya no aguanto la presión Ya no aguanto la presión Necesito tu calor I need you baby Aunque tu partida Me rompió el corazón Sé que en el cielo Sé que en el cielo Estás mucho mejor Yo te prometo Nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo Intentando que me ames Yo te prometo Nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo Intentando que me ames Yo te prometo Que siempre estaremos juntos No importa la tormenta Nuestro amor Es más profundo ¿Cómo decirle a la vida Que sin ti Yo no soy nada? ¿Cómo decirle al corazón Que hoy te da Sin decir nada? Y yo me arrepiento ¿Cómo decirle a la vida Que sin ti Yo no soy nada? ¿Cómo decirle que no quiere responder Ni una llamada? Y yo me arrepiento Ya no quiero creer En tus mentiras de amor Ya no quiero seguir Con esta ayuda me dio Dime si quieres Quieres seguir Con la misma mentira Ya no te engañes No vivas Con tus fantasías No vivas con tus fantasías Dime si quieres seguir Con la misma mentira Ya no te engañes Ya no te engañes No vivas Con tus fantasías No me mientas Pues amor No te engañes No te engañes No te engañes